Amigos y amigas que tengan excelente día, no vas a creer lo que está ocurriendo, el presidente de la Cámara de Senadores, Fernández Noroña, actora Atraco, de pandilla de maleantes de Norma Piña, antes de poner la información los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like, pues vamos a ver qué es lo que está informando Fernández Noroña al pueblo de México y como actora nuevo Atraco, de la pandilla de maleantes de Norma Piña, que quieren renunciar para llevarse una pensión millonaria y que se vuelvan a elegir en las próximas elecciones del 2025 para jueces y magistrados. Fernández Noroña los paró en seco y para este atraco millonario de la pandilla de maleantes de Norma Piña, pues vamos rápidamente con la información y a ver qué es lo que está informando el presidente de la Cámara de Senadores, Fernández Noroña, a todo el pueblo de México, es urgente que compartamos esta información, pues sin más vamos rápidamente a escuchar. Nos han criticado, inclusive dentro del movimiento traen un campañón en mi contra para variar en las redes, sobre el tema de por qué no hacemos juicio político contra los ministros y ministras de la Corte que están en esta posición de franca rebeldía contra el marco constitucional y contra la división de poderes. Este primero es una provocación de la Corte en la cual no debemos caer. Sería un error victimizarlos, llevarlos a juicio político, entrar a esa dinámica, que es lo que quisieran para plantear que somos una dictadura, que no respetamos el Estado de Derecho, que violentamos, sería un error. No vamos a ir por ahí. Pero miren, la gente no sabe, no tiene por qué saberlo, cómo es el proceso de juicio político. El proceso de juicio político inicia en la Cámara de Diputados por mayoría, simple. Y si la Cámara lo juzga procedente, lo envía al Senado, quien por dos tercios tiene que ratificar el juicio político. La Cámara se convierte en parte acusadora. Hasta ahí vamos. Bien, el pequeño detalle es que se tienen que hacer uno por uno y se tiene que respetar el turno. ¿Qué quiere decir esto? Que se tienen que respetar los juicios que hay previos. Y les voy a informar cuántos hay previos. La 64ta legislatura entregó 494 expedientes de juicio político. Y luego llegaron 16 más, solo se han resuelto 91, hay 510 juicios políticos pendientes. Entonces, no vamos a hacer ese camino. Pero ese camino te llevaría a sacar primero 510 juicios políticos, para cuando le tocara a los ministros de la Corte ya llegó el tiempo de que se vayan, que es agosto. Se ha filtrado también, o no filtrado, está en el ambiente que hoy presentarían sus renuncias. Y eso también ha generado una desinformación, porque en realidad lo que ellos están haciendo es declinar a participar en la elección de junio de 2025, porque eso les da derecho a que se vayan con las alforjas llenas, que se vayan con su pensión en los términos vigentes. ¿Podemos no aceptar sus renuncias? ¿Podemos no aceptar sus renuncias? Pues no aceptarlas. ¿Pastamos a las preguntas, señor? Sí, una última información. Han declinado… ¿Dónde está esa información? Aquí está. Esa es información importante también, porque recordarán que la Cámara de Senadores es órgano auxiliar en el proceso electoral y que es aquí donde debe notificar si es acto, las renuncias. ¿Dónde está? Que me llega tanta información. Aquí la tenía a la mano, debía haberle tomado una fotografía. Hay 51 juezas y jueces que han declinado participar, 152 magistradas y magistrados, en total 203 a esta fecha. Todavía no se cierra el plazo. Y en el caso de 15 juezas y jueces han determinado no participar porque van a ir a otro cargo. O magistraturas o ministerios de la Suprema Corte y 16 magistrados y magistradas han decidido que van a ir a una postulación diferente. Y por lo tanto, en esos casos, tienen que ser ellos apoyados por alguno de los tres poderes. Solamente tienen pase directo si van al puesto que actualmente tienen. Ahora sí, doy a sus órdenes. Le pregunta, hasta el momento tenemos dos preguntas solicitadas. La primera es de Karina Aguilar, de 24 horas. Adelante, Karina. Gracias, senador. Buenas tardes. Justo una de las preguntas es cuántos tenían hasta este momento notificadas. Y preguntarle, ya comienzan a llegar estas solicitudes de declinación, a participar, más que las renuncias de los ministros de la Corte. ¿Cuántos usted tiene ya conocimiento que ya han presentado esta solicitud de declinación en este momento? Y preguntarle, con lo que acababa de mencionar, de que podrían no aprobar estas declinaciones. ¿No sería tensar más el tema, senador? Porque finalmente esto está en la ley, es una de las prerrogativas que da la ley. Sí, sí, y también es un derecho del pleno no aceptarles. ¿No sería entonces tensarlo más? Bueno, no les cuento la historia del general de la revolución que van a fusilar y que cuando le preguntan su último deseo, los manda del antito del rancho del compañero presidente y le dice el que lo va a fusilar, no empeore su situación. Más o menos en ese escenario estamos. Y ya informé, ya informé los casos, lo puedo repetir si lo consideras. ¿Los de ministros? Ah, no, de ministros ha trascendido que ocho van a presentar hoy, pero no han llegado todavía. Y también preguntarle… Chícame si ha llegado algo, pero hasta el momento en que venía para acá todavía no llegaban. No, ese es de magistrado. No, pero dice ya… Ah, perdón, que ya… No, no nos ha llegado, no nos ha llegado, perdón. Y también… Pensé que oí el fierro que era el magistrado que también ya hizo su expresión pública. Sí. Dos preguntas más. Preguntarle, hay tres magistradas, bueno, juezas y magistradas que han pedido, que están enfermas y que han pedido que se les tome en cuenta para la elección de 2027, porque ellas ahorita están supliendo cargos que se van a elegir en 2025. ¿Van a tomar en cuenta este tema? Y por otro lado, preguntarle, ¿usted sí envió un oficio para pedir a la Corte que acelerara el proceso para resolver la controversia y las acciones de constitucionalidad? No, no envié un oficio. Respondo primero esto. Hicimos una respuesta. La Corte está pidiendo a los congresos locales y a la propia Cámara de Senadores y Cámara de Diputados información sobre el proceso, que por cierto el ministro González Alcántara reconoce que no hubo ningún vicio legislativo, por cierto también, que no es tampoco un asunto menor, porque fue cuidado el proceso. Y lo que nosotros hicimos fue enviar, pedir el acumulado y se estila en las formas jurídicas plantear que se le dé atención. Tienen una palabra prioritaria, sí, pero no manden ningún oficio. Es un legajo de este tamaño, donde se responde, se pide la acumulación y se plantea este tema dentro de la formalidad jurídica. Ah, en el caso de las magistradas que están solicitando, yo sugeriría que tienen que ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a plantear el tema, porque nosotros ya no tenemos… nosotros lo que hicimos fue la insaculación y tomamos una decisión excepcional con información que nos mandó la Judicatura. La Judicatura, el Consejo de la Judicatura Federal no nos dijo de ningún otro caso, han estado saliendo otros casos que pudieran darse en el supuesto o en un supuesto parecido a lo que hicimos, pero eso ya no nos compete a nosotros. Sí hay casos, pero reitero, nosotros no podemos hacer nada, ya hicimos lo que nos tocaba, no tenemos facultad para decir, oigan, tendrías que regresar al pleno, volver a hacer un sorteo, hacer todo el proceso que hicimos con los que eran ocho casos, fueron de mujeres juzgadoras. Entonces, ahí ya nosotros no podemos hacer nada. Quien podría hacer algo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cuanto a que es un proceso electoral. Por cierto, González Alcántara se pasa de la raya cuando le da a la Constitución el tratamiento de un proceso electoral y con eso admite acciones de inconstitucionalidad de los partidos políticos. O sea, la manera en que está… no sé dónde estudiaron derecho, ética no lo estudiaron, pero derecho no sé dónde, la verdad. Hola, presidente, buenos días. Sí me gustaría que si usted anuncia la posibilidad de que el Senado ejerza su facultad de no aprobar o no avalar esas renuncias, ¿cuáles serían los efectos para los ministros? Bueno, yo no especularía, nada más digo que… No, pero no es especulación porque sí tiene efectos, ¿no? Pues no lo he revisado, no lo he revisado. De cómo se van a ir. Entonces, nosotros podemos valorar eso, hay tiempo. Es que ustedes incluyeron este periodo para que renuncien en el séptimo transitorio de la Constitución. Sí, así es. ¿Para qué ponen en la Constitución un plazo para que renuncien si no les van a aceptar la renuncia? Bueno, ellos deciden lo que consideran conveniente, nosotros podemos hacer lo propio. Pero el plazo lo pusieron ustedes en la Constitución. Por eso, por eso, por eso. No estoy diciendo que no se las vayamos a reconocer, yo estoy diciendo que podemos no aceptárselas. Porque de lo contrario, la única causa que podría proceder para que ellos renuncien es que haya una causa grave. Y ellos han externado que ellos no tendrían una causa grave para renunciar. Y por eso lo hacen en este periodo, en el que ustedes pusieron esa oportunidad desde la Constitución para que ellos renuncien. Bueno, pues ellos dicen que no tiene validez, pues que no le hagan caso, ¿no? Y no es con validar desde la Presidencia del Senado que no tiene validez y no la aceptan. No, no me parece que esa sea la conclusión, pero si esa es la conclusión que tú tomas, yo la respeto. No, presidente, a propósito de conclusiones, yo quisiera preguntarle si esto ya fue un asunto planteado en su grupo parlamentario. No es una decisión tomada. No es una decisión tomada. No es una decisión tomada. Y mi respuesta es que no es una decisión tomada. Por eso, yo ya respondí, no es una decisión tomada. Ya respondí. No es una decisión tomada. Adelante. Hay 14 jueces y magistrados más en total que han solicitado, no hay ningún ministro que haya… que no ha llegado, no ha llegado todavía ninguna renuncia de ningún ministro. No ha llegado. Hasta esta hora. Siendo las 11.43. Más, más. Aparte de lo que ya dije, aparte de lo que ya dije, y no hay… Sí, tiene una cifra. A ver. 51 y 150. Esa. 152 más 14. Pero aquí no me desglosaron cuántos de estos son jueces y cuántos son ministros. Son 14. Sí, exactamente. Van 217 hasta ahora, pero todavía está abierto el plazo también. Todavía está abierto. Senador, yo quisiera primero hacerle tres preguntas. La primera tiene que ver con el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Arranca. Si usted considera a partir de esta lectura que se hace, es decir, por un lado se reconoce que sí va a elección los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, que sí proceden ciertas cosas, pero que no en otras. Es decir, si se lee el documento hay una posición de un toma y daca. En ese sentido, yo le preguntaría, la primera sería, ¿usted leería este documento del ministro, esa propuesta del ministro, como una propuesta política, una apuesta de negociación que se pone sobre la mesa entre el judicial y el legislativo? No, yo creo que es una provocación. Yo creo que es una decisión política, disfrazada de jurídica, no tienen atribuciones, no hay ningún artículo de la Constitución que les dé facultades para hacer lo que pretenden hacer. Es una falta de respeto absoluta, es un desprecio al soberano, que es el pueblo, negando el derecho a elegir a las personas juzgadoras, y es un acto de irresponsabilidad extremo si se consuma. Eso es lo que yo veo. Nosotros no vamos a aceptar que las personas juzgadoras no vayan a elección, eso no lo vamos a aceptar. Se van a elegir todas las personas juzgadoras. O sea, eso va a suceder. Yo no tengo ninguna duda. Podemos especular, yo mismo lo estoy haciendo, sobre lo que puede suceder. Diferentes escenarios, dependiendo de lo que decidan. Porque también podría ser que ellos no se estén midiendo y que al final rechacen ese proyecto, que rechacen ese proyecto o que lo modifiquen o que aplacen su resolución indefinidamente. Hay muchas maneras de tocar el tema, pero si dan el paso sería una provocación gravísima. Están así, así de convertirse en rebeldes sin causa. Están en rebelión contra la Constitución. La segunda, senador, tiene que ver respecto a los procesos. Ayer usted tuiteaba, luego que se diera a conocer las renuncias. Desde mi punto de vista, y se lo pido si nos puede explicar, a partir de las convocatorias de las leyes, un poco ya le decía Claudia Flores Barreto sobre los transitorios. Había dos posibles lecturas. Una, la renuncia de ministros frente a la declinación a participar. Hay dos lecturas mediáticas que se pueden hacer de eso. Entonces, cuando usted dice declinan a participar, ¿si lo puede poner a la luz de lo que dice el transitorio? ¿Y por qué los ministros han declinado a participar y a renunciar? Yo creo, por ejemplo, la declinación a participar no está a discusión. Ese es un derecho soberano de los ministros. La declinación a participar se debe respetar. Yo no puedo obligar a nadie, yo ni nadie, podemos obligar a una persona a que participe en un proceso en el cual no quiere ser parte. Es un derecho que le da el marco constitucional vigente. Eso no está a discusión. Será respetado plenamente y quienes quieren otro caro. O sea, son derechos, digamos que son derechos políticos electorales, irrenunciables y que nadie debe tocar. ¿Una renuncia se puede aceptar o no? O sea, yo te renuncio y el pleno dice no, no acepto. ¿O sí? ¿No? Una renuncia está a discusión. ¿Una declinación a participar? No, para dejarlo claro. Qué bueno que me lo preguntaste de esa manera porque me permite ser más claro. Bueno amigos, así Fernández Noroña atora a traco de pensión millonaria de los pandilla. De esta bola de pandilla. Trabajadores de Norma Piña que quieren, amigos, llevarse esa pensión millonaria y después volver a participar en las elecciones del 2025 donde se van a elegir jueces, magistrados y ministros. Pues si les gustó toda esta información, compártanlo en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.